hola amigos de la casita de los shih tzu bienvenidos a nuestro canal en el momento que nosotros decidimos tener un perro por mascota es muy importante dejar claras las reglas de convivencia con el perro el perro aunque es un animal domesticado también actúa bajo instinto nosotros damos la total confianza a la mascota para que conviva con nosotros pero también con nuestros hijos alguna vez te has preguntado cuál sería tu reacción hacia el perro si éste mordiera a tu hijo o te mordiera a ti las imágenes que estás viendo corresponden a personas que fueron mordidas por su propio perro en este vídeo te daremos un dato o qué es lo que debes hacer si por alguna cuestión te enfrentas a una situación como esta lo primero que debemos entender es que existen muchísimos motivos por los cuales nuestro propio perro nos puede morder de igual forma debemos saber que el perro puede morder algún otro miembro de la familia incluso a uno de nuestros hijos es muy probable que al momento de ser mordidos nosotros reaccionemos contra la mascota ya sea dando un grito quizás hasta dándole un golpe las imágenes que te estoy mostrando corresponden a la hija de una de nuestras seguidoras la niña se encontraba jugando con sus mascotas cuando de repente su perrito chitsu se le abalanzó y la mordió la reacción de un niño en el tiempo de la mordida es muy diferente a la de un adulto pero el consejo que te vamos a compartir aplica para todos algo que debemos entender en una situación como esta es que el perro forma parte de la familia así que no podemos dar la espalda ni tampoco podemos botarlo de casa lo que vamos a hacer es llamar la atención al perro de una manera muy fuerte y lo vamos a llevar a algún lugar donde él va a tener una consecuencia ya sea que lo dejemos en un patio durante unos 30 o 40 minutos o lo dejemos dentro de una jaulita el mismo tiempo de 30 a 40 minutos para que el perro entienda que hubo una consecuencia por lo que acaba de suceder durante el tiempo que dura el retiro del perro vamos a dar cobertura a la persona que mordió o al niño que mordió el perro y le vamos a explicar que lo que sucedió fue un accidente que esto no quiere decir que el perrito ya no lo quiere que el perrito ya no lo ama en ocasiones pasan este tipo de cosas se presentan accidentes y es muy importante fomentar principalmente a los niños la seguridad y la tranquilidad de que eso no va a volver a suceder no debemos dejar que el miedo gane terreno ante tal situación espero que este dato te sea de ayuda ahora ya sabes que si nos enfrentamos a una situación donde nuestro perro muerde a un miembro de nuestra familia lo que debemos hacer es aislar al perro para que entienda que es una consecuencia por lo que acaba de hacer dar cobertura total a la persona que fue mordida y dejarle claro que es un accidente que esto no quiere decir que va a ser una conducta constante de la mascota te invito a suscribirte a nuestro canal dar dedito arriba si el vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos hasta pronto